Llegamos a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Yo afortunadamente pude comprar blindadas y proteger a mi familia. Los pocos narcos que yo he conocido son gente que se la juegan. Como quieras están jugando la vida todo el día y son gente de palabra. Me llegaron a mandar dinero que se los devolví. Ah, ¿regalitos? Regalitos, sí. ¿Qué tipo? Dinerito, dinerito, cash money, cash money. Aquí lo que tienes que hacer es ir tú personalmente con el que te lo mando. Porque si no lo agarroñan en el camino. Te respetan si no proteges a un cárcel. Tú eres la autoridad, tú tienes la obligación de cuidar la ciudadanía y no tienes derecho a aceptar ni un 5 del narcotráfico. En este tipo de acciones como política estás en la mira para que te digan todo. Y lo que no te inventen. Usted no es autoridad para detenerme. ¿Por qué me va a detener? Porque paré a sus federales que andaban apuntando a mis escoltas. Ese es el hito. Y segundo, yo soy la primera autoridad en Juárez. Le gusta o no le gusta. Usted no es, soy yo. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues aquí me encuentro en Ciudad Juárez y me encuentro con una gran personalidad. El ex presidente municipal. Aquí con el señor Teto. ¿Está bien así que le diga? A la orden. Es Héctor Tecto Murguía. Teto, todo el mundo me dice Teto. Teto. Ese es un... Yo creo que está más patentado ya que el Héctor Murguía. Sí. Oye, pero Teto es como cuando la gente dice ¡Ay, está muy Teto! En el sur sí, pero acá no. Allá es sin un bólo de tontés. Ándale. Y acá es de chingón. ¿Pero por qué le dicen Teto? No, a mi papá le decían Cheto. Entonces después a mí me dijeron Chetito. Se quedó el Tetito y lo ya derivó en Teto. Ah, ok. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. No, pues ahora sí que se va a poner muy interesante esta plática. Hay pues muchas preguntas que le quiero hacer. Y pues no sé, pues me gustaría que usted se presentara con la gente. Voy a empezar porque... ¿Por qué? Pues yo soy un hombre que viene de una familia de empresarios. Realmente empiezo en política en 1990. Bueno, pues siempre estuve en política empresarial. Fui presidente de Cana Cinta, local. Fui coordinador de asesores. Vicepresidente nacional. Después me invita al presidente Cedillo a participar como senador de la república. Fui senador por el estado de Chihuahua federal del año 94 a 2000. Después fui presidente municipal 2004-2007. Diputado federal 2009. Y presidente municipal de nuevo en 2010-2013. Es una carrera bastante amplia. Y por otro lado, pues en el sector empresarial, pues tengo cerca de 12 empresas muy diversificadas. Vamos a decirle. Entonces, siempre me ha interesado mucho la política. ¿Por qué? Desde muy chico, yo fui presidente de la Escuela Preparatoria Federal de Urna. Entonces, en aquel tiempo, antes del 68, o bueno, un poquito después del 68, el estudiantado estaba muy, muy, muy rojizo. No había, todos los estudiantes éramos socialistas o comunistas, o como le llaman. Me acuerdo que traíamos el libro de Mao y lo leíamos y la fregada. Pero había mucha conciencia social. Yo creo que fue un parte de agua de la conciencia social. Desde esa fecha hasta ahora, vemos con tristeza que tenemos un país que avanzaba en muchos aspectos, pero tenemos un país muy desigual. Con mucha falta de oportunidad. Entonces, participar precisamente en política para tratar de mitigar y ayudar a que haya un mejor equilibrio entre las oportunidades, yo creo que es muy importante. Para mí es muy importante. Desde la prepa, en 1931, fui presidente de la prepa. Y ahí teníamos mucha conciencia social. Ahí nace mi pasión, vamos a llamarle, por la política. ¿Por qué? Bueno, pues porque la política es el centro de todas las acciones humanas. Si usted quiere realmente influir en algo, tiene que participar en política. No es cierto eso de que todo mundo participe en política, aunque diga que no participe en política. Hasta votando. Pero, si no, le estás dejando a otros que tomen decisiones por ti. Y eso está peor. ¿Qué es lo que está pasando, Audrey? Está pasando que nos damos cuenta que tenemos muchos jóvenes, muchos, muchos jóvenes, que apenas tienen 17 años y ya sus papás les dicen, a ver hijo, a ver hija, si te buscas un trabajito porque ya no alcanzo a mantener el resto de tus hermanos. Eso no se llama justicia. Eso es injusticia. Un país que no tiene los suficientes elementos para que todos sus jóvenes tengan hasta determinada edad los suficientes elementos vivienda, alimentación, educación, salud y vestido. Si no lo tienes, quiere decir que estás ocasionando que por generaciones se vayan a la pobreza, no más porque vienen de familias pobres. Y eso es muy inequitativo. ¿Cuál es la única solución? La única solución es precisamente fomentar las fuentes de empleo para que haya salarios bien pagados y que dé oportunidades a la gente. Pero no se acaba de caer el 20. No acabamos de entender eso. Yo estoy muy de acuerdo en el presidente López Obrador cuando da programas para ayuda a los jóvenes o para ayuda a los ancianos. Porque aquellos que critican esos programas asistenciales nunca se han puesto a pensar que yo me encontré ancianitos tirados en un colchón que no tenían ni para comer. Entonces, yo creo que es bien que se haga de esa manera. En donde está el mal es que haya abusos. Vamos a centrarnos un poquito en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una población que, si tú te das cuenta, resume la diversidad nacional. Aquí vienen muchas gentes de todos los estados de la república. De Zacatecas, de Durango, etcétera, etcétera. ¿A qué vienen? La mayoría tratando de buscar un mejor porvenir para sus familias en el extranjero, en Estados Unidos particularmente. Que no han encontrado en su propio lugar de origen. Porque no tienen la oportunidad de tenerlo. Y eso hace que vengan aquí a Juárez, ahora ya hasta de otros países, y se tengan que quedar aquí, ocasionando un sinnúmero de problemas a la ciudad. Tiene un presupuesto muy limitado para la población que tiene. En Juárez te encuentras colonias, familias, colonias enteras, más pobres que en los altos de Chiapas. ¿Por qué? Porque, no sé si te acuerdas, en aquellas épocas que venían muchos veracruzanos. Llegaban a meterse hasta 40 en una casa. Y poco a poco iban prosperando con trabajos en la maquila, etcétera, etcétera. Y iban generando y traían sus propias familias. Hay algunos que dicen, no, la maquila no es la solución. Es que, no es que no sea la solución. Es que es lo que hay. Si no estuviera en la maquila, ¿cómo estaríamos? Estaríamos peor. Lo que hay que hacer es aprovechar precisamente la maquila. Para que esa gente se prepare y esté el día de mañana abriendo otros horizontes para tener más tenificación, más oportunidades y generar trabajos con mayor valor agregado. Pero esa es la realidad de las fronteras. Es un cúmulo de gente que viene año con año a tratar de brincar el charco. Y se queda a vivir aquí, dando un sinnúmero de problemas. Por eso Juárez, además de que es el trasiego de drogas y de todo tipo de elementos que allá la consumen en Estados Unidos. ¿A qué tipo de problemas se refiere? Problemas de drenaje, problemas de vivienda, problemas de luz, problemas de alcantarillado, problemas de salud, de todos los elementos básicos, hasta de alimentación. Bueno, vamos a suponer, ayer regresaron 3 mil venezolanos, con una mano atrás y otra adelante, no traen nada. ¿Cómo le van a hacer esas gentes para comer? ¿De qué van a comer? Ahí empezamos con problemas. Van a depender de que alguien les ayude o van a buscar otras alternativas. ¿Qué pasa con eso cuando tienes un país tan desigual? ¿Qué pasa? Estás ofreciendo a los jóvenes el caldo de cultivo para meterse a las actividades ilícitas. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, mira, yo acabo de ver cómo viven estos señores, con trocotas del año, las mejores mujeres, las mejores viandas. ¿Y sabes qué dicen algunos de ellos? Prefiero morir de pie en un año que vivir 50 años de rodilla. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, tiene que caernos el 20. Que tenemos que participar en política para tomar las decisiones correctas y llevar a nuestro México a lo que debería haber sido. Un país productivo que dé suficientes elementos a todos nuestros jóvenes en igualdad de oportunidades. ¿Que eso fue lo que usted quería hacer? Eso es lo que me motiva. Eso es lo que me motiva a mí para ser político. Y hay algunos que dicen, hasta con ínfulas de grandeza. No, yo no participo en política. Como si fuera una gracia eso. Es al revés. Te debería dar vergüenza. Tienes que participar. Participar porque tienes un país muy desigual. Y mientras tu entorno esté lleno de gente desigual, siempre vas a tener tipos de problemas. Inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, háblenos de eso, de la inseguridad. Porque, pues Juárez, se escucha muchas cosas. Bueno, Juárez tiene muchas famas. Bueno, llegamos a ser la ciudad más peligrosa del mundo. Empezando por las famosas muertas de Juárez. ¿Te acuerdas qué fue? Toda una leyenda. ¿Cuándo usted estuvo? No, a mí no me tocó eso. Las muertes de Juárez fue antes de eso. ¿Pero usted qué años estuvo? 2004, 2007, 2010, 2013. Ah, pues usted se estuvo dos veces. Yo me dobletí, sí. A mí me tocó realmente la inseguridad en su máximo esplendor en el 2010. La ciudad estaba prácticamente sola. Estaba peor que la pandemia. No te encontrabas un alma en las calles. A las cuatro de la tarde ya no había ni carros en las calles. Los restaurantes completamente solos. La actividad comercial completamente deprimida. Ese es el Juárez que tomé yo como presidente municipal en el 2010. ¿Y qué estaba pasando en el 2010 para que estuviera así? Había cerca de 400 asesinatos, muy cerca de 400 asesinatos por mes. Y nosotros, ahorita voy a platicar más de eso, lo logramos reducir a 20. ¿Qué fue lo que hicimos cuando llegamos en el 2010? Yo me hablé con el gobernador y le dije, mira, voy a contratar un secretario de seguridad pública empatado con tu secretario de seguridad pública para que se entienda y podamos avanzar juntos. Y contraté un teniente coronel, que ahorita ni me acuerdo cómo se llamaba, fíjate, cómo me dejó el güey eso. Pero bueno, ni me acuerdo. La realidad es que le dije eso, lo contraté, y sucedió un suceso que realmente a mí me tome y me hierve la sangre cuando me acuerdo. Estaba yo en la casa de Descanso del Paz del Extinto, Padre Treviso, cenando, y de repente llegan mis escoltas y me cargan en velo y me sacan. ¿Qué pasó? No, pues resulta que venían caminando dos federales, dos policías federales, vieron a las escoltas, le dijeron, ¿qué están haciendo con armas? Dijeron, somos escoltas del presidente municipal. Pues bájenla. Y las bajaron, y en cuanto las bajaron le metieron dos balazos en la frente. Me dio un coraje, y vámonos, vámonos a donde estaban. Estaban localizados más o menos como a 300 metros del lugar donde estaba yo, en un hotel que se llama Santa Fe. Y había como 300, 300 de los policías federales ahí acantonados. Y me acuerdo que con siete escoltas entramos y me gritaban desde real, vamos a matar al presidente municipal. Le chinguen a su mano. Tírenle, mendigos. Tírenle. En total, gracias a Dios no pasó nada. Pero en ese momento le hablé yo al secretario de Seguridad Pública Municipal y le dije, ¿sabes qué? Acordóname toda el área inmediatamente, porque quiero amarrar a estos, a ver quién fue el que mataron a mi escolta. Pues no me hizo caso. Le habló al secretario de Seguridad Pública Estatal, le dijo que no me hiciera caso, y yo creo que más me tardé en saberlo que en correrlo. Lo corré inmediatamente. Y le hablé al gobernador, ¿sabes qué? A partir de ahorita yo me hago cargo en la seguridad de Juárez. Voy a contratar a mi secretario de Seguridad Pública, voy a colaborar con ustedes, pero nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Y fue cuando me dediqué a contratar al que creo yo que fue muy buen elemento, Julián Leizaola, que ya había hecho todo un trabajo importante en Tijuana. Ese fue el primer evento, ¿verdad? Era verdaderamente impresionante los asesinatos que sucedían en Juárez. Bueno, era la ciudad más peligrosa del mundo. Oye, pero lo que le pasó a su escolta, ¿sí fue culpa de él o fue culpa de los policías? No, de los federales. Porque decían que uno de sus escoltas como que trató de sacarles el arma y que el policía disparó como en legítima defensa. No, 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 para nada. Exactamente, ¿cómo fue? Exactamente, le dijeron, baje las armas y en cuanto las bajaron le metió dos balas. Así fue. Tal cual. Tal cual. Por cierto, ni sé cómo quedaron esos cuates que mataron a nuestra policía porque ahí llegó uno de los mandones de la Policía Federal y los logró controlar, ¿verdad? Pero, pero muy mal, muy mal. Que después usted se agarró con otros policías. Después hubo otros sucesos. Porque tiene un video muy viral donde está alegando con un policía que dijo, ¿sabes qué? Yo creo algo que es muy importante, Woodrie. Los verdaderos policías, héroes, que sacaron la Juárez adelante fueron los policías municipales. Cuando yo llegué, los traían bien azorrillados, a puros patadones. Los traían, los federales mandaban, los federales los denostaban, etcétera, etcétera, etcétera. Se llevaban tres furgones semanales de todo lo que se robaba en las colonias. Andaban haciendo violaciones, extorsionando. Bueno, era un relajo tremendo por policías federales. Dicho por ellos mismos. Entonces yo me llevé a la tarea de contratar a la Isahola y dijimos, vamos a sacar a los federales de aquí de Juárez. Y los sacamos. En el momento que los sacamos, se disminuyeron los ilícitos 30%. ¿Qué elección te deja eso? Mira, primero, no puedes generalizar. Hay de todo, ¿verdad? Yo creo que hay gentes en la policía federal, en el ejército, en todos lados, muy buenas. Pero sí te puedo decir que los que verdaderamente protegen su propia localidad son los policías locales. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Ellos son los que tienen sus hijos, sus hijas, sus parientes aquí viviendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces somos muy severos con los policías. Les pagamos migajas y queremos que entreguen la vida por nosotros. Ni siquiera tenemos el respeto de respetarlos. Ni siquiera tenemos esa condición. Entonces, tenemos que ver a nuestros cuerpos de seguridad con respeto. La institución más respetada en este país, te puedo decir, es el ejército mexicano. Yo creo que todos tenemos un gran respeto. Están metiendo ahorita al ejército mexicano para labores de policía, ¿verdad? Locales. Entonces, ojalá, ojalá no haya corrupción en los soldados, porque eso sería lo último que le podía pasar al país. Los soldados crecen con un sentimiento patriótico impresionante. Entonces, sería muy doloroso para este país que nos equivocáramos. Ojalá sea momentáneo, nada más, en emergencias, pero que realmente se fortalezcan las policías locales para que sean ellas las encargadas, bien pagadas, bien equipadas, de defender la ciudad. Logramos, logramos abatir esos 400, cerca de 400 homicidios mensuales, bajarlos a 20. ¿Cómo lo hicimos? Simple y sencillamente trabajando y sectorizando la ciudad, sector por sector, tratando de colaborar con todos y diciendo claramente a los que andaban mal, señores, respeten la casa. Esta es la casa de todos, respeten. Aquí no queremos gente con picaderos, gente vendiendo drogas en las escuelas, no queremos matazones, etcétera, etcétera. Y lo logramos. Tanto que lo logramos que se pisaron muchos callos y Julián Leizaola acabó lisiado por un balazo que le dio supuestamente un director Reyes cuando estaba cambiando los dólares. Un atentado contra él. Sí, pues más que atentado un segurazo porque le quebraron la columna vertebral, lo dejaron paralítico. ¿A usted nunca le pasó algo así? A mí me tiraron dos o tres veces, pero yo afortunadamente traía blindadas. Y cuando salí ya, fíjate lo que son las cosas. Había un grupito de gentes ahí que andaban enarbolando la bandera de que al presidente municipal y al secretario de seguridad pública le dieran las cortas después de salir del evento. Qué gente tan mezquina, ¿no? Después de haber arriesgado todo por una ciudad, andarse fijando en ese tipo de cosas. Yo afortunadamente pude comprar blindadas y proteger a mi familia. Pero, pues claro que hubo, no nomás a mí, a Leizaola también le tiraron ahí en el Cerezo varias veces. Bueno, y déjeme preguntarle, ¿cuál es la función de un presidente municipal? Yo creo que el presidente municipal se tiene que convertir en el líder en todas las áreas que esté fallando la ciudad. Lo que no puede arreglar, que haga la intención de arreglarlo. Y lo que sí puede arreglar, que lo arregle. Tratar de solucionar tantos y tantos problemas e iniquidades que existen. Es el primero que tiene la responsabilidad de que la seguridad en su ciudad salga bien. ¿Usted cree que lo hizo? ¿Yo? Sí. Yo sí. Yo sí. ¿Puedo ver a los ojos? Todavía mucha gente me lo dice. El haber bajado de 400 homicidas a 20, no se hizo nomás rezando. Claro que recé muchas veces. Para que no le hicieran. Pero, pero, pero no nomás se hizo así. Sería muy iluso pensar en eso. Pero fue un trabajo con sus demás colaboradores y todo. Claro, claro. Y sobre todo la policía municipal. Mire, yo conozco, me acuerdo mucho de un comandante moreno, que me llegó a la oficina y me dijo, presidente, yo me la quiero jugar con usted. Órale. De veras, comandante. Sí, sí, sí. Él venía de un equipo que yo formé, el de 2004-2007, el Grupo Delta. Órale. Lo puse a cuidar, a combatir el narcomanudeo en el centro. Terminó muerto con 200 balas. Esos son los héroes. Esos son los héroes. De que nadie dice nada. No los que llevan cuentitas de cuántos sucedieron y cuántos. O dan lecciones desde la comodidad de su casa, viendo la televisión. O le hacen, bueno, fíjate, ¿a dónde llegó? ¿A dónde llegó lo cínico de algunos? Le hicieron un reconocimiento a Facundo Rosa. Fíjate, Facundo Rosa de la Policía Federal, que ahora, pues tú sabes lo que pasó con García Luna. Sí. Está guardadito allá en Estados Unidos. Y siempre pensamos que estaban metidos en el mugrero. ¿O se tuvo pleito con él, no? Sí, 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 muy serio. Muy serio. ¿Qué tal? Pues la libré, gracias a que me hice muy amigo de Blake Moore, que era secretario de Gobernación. Y ese intervenía conmigo con Calderón, pero sí, sí tuvo pleito. O sea, de veras sí hizo cosas muy malas él. Porque ya ves que pues lo que se dice es lo que se le acusa. Y de repente pues él se defiende, ¿no? Pues como no. Yo no soy juez, ¿verdad? Pero como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Juan Gabriel también aquí de Juárez, ¿no? Es el divo de Juárez. El divo de Juárez. Que también ahorita que fuimos a... ¿Qué es el lugar donde fuimos? ¿A su oficina? Le dicen Tetolandia. 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 ¿Qué es ahí? Ahí empezó cuando nos juntábamos todos los presidentes seccionales y la raza a hacer política. Entonces ahí le empezaron a decir ahí. Y ya lo fui construyendo poco a poco y ahorita pues recibo gente. Es que tenía ahí la foto con Juan Gabriel. Sí, sí, sí. A Juan Gabriel me tocó. A mí me tocó mucho con Juan Gabriel. No sé si te acuerdas. Cuando lo metieron aquí, lo detuvieron por falta de pago de impuestos. No puedo decir por exceso. Por exceso de pago, no. Pero esa es otra anécdota bonita. Estábamos como a las 12, 1 de la mañana y le decíamos a la juez. Pues déjelo salir. Aquí haga el show, hombre. Hay mucha gente esperando. Le digo, bueno, pues lo voy a dejar salir siempre y cuando haya alguien que firme por él, por Aval. ¿Y de cuánto se trata? Pues 400 mil dólares. Ah, cabrón. Pues déjeme buscar al más pendejo aquí. A ver, a ver. ¿Quién le firma como Aval? A ver si firma como Aval. Total. Ahí propuse dos o tres. Sí. Y me dice la juez. No, no. El más es usted, ingeniero. Yo acepto el único de que si usted firma. Ah, ¿usted fue el que firmó? Me convencí, me dijo, si no firma usted, no lo dejo salir. Si firma, sí. O sea, si no hubiera pagado Juan Gabriel al siguiente día, yo hubiera tenido que pagar 400 mil dólares. Pero entonces dije, bueno, pues total, vamos a jugárnoslo, ¿verdad? Cosa que me salió muy bien políticamente porque hasta el gordo y la flaca vino y nos entrevistó. Sí. Por eso, lo sacamos, le hice jurar a Juan Gabriel que me diera su palabra de hombre que iba a pagar, ¿verdad? Entonces, afortunadamente sí pagó, sí pagó. ¿Tuvo buena relación con él? Sí, sí, tuvo buena relación. O sea, era un tipo muy especial, un genio, muy especial, introvertido, no, no, no. ¿Y si cree que esté vivo, como dicen? No, no, no. ¿Y a ver qué se la pasan diciendo? No, 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 es que la gente habla mucho hasta el hogar. También dicen de Amado Carrillo, ¿no? Ah, sí, ¿qué? Que no, que no está muerto. ¿El Carrillo de aquí de Juárez? No, era de Casalantes. No, no, sí, pero tenía aquí, supuestamente operada. Le pusieron el cartel de Juárez porque operaba toda esta zona. Pero, muy impuesto, por cierto, ¿por qué no? Como el cartel de Juárez, pues, a nadie nos gusta que nos etiqueten. No. Pero te voy a decir algo, Gurri. Mira, los pocos narcos que yo he conocido son gente que se la juegan. Como quieras, están jugando la vida todo el día y son gente de palabra, ¿eh? No, 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 no. Bueno, eran, no sé si ahorita, cómo sea. No los sondeados, no los que andan drogados en las calles. Los, los macucos, vamos a decir. ¿Macucos? Macucos son los, los fuertes, los dos. Ah, ¿y sí llegó a conocer a varios usted? Eh, no personalmente, pero me llegaron a mandar dinero que se los devolví. Ah, ¿regalitos? Regalitos, sí. Sí, llegaron. ¿Qué, qué tipo? Dinerito, dinerito. ¿Tal cual dinero en efectivo? Cash money, cash money. Un millecito de doble. Eh, un millecito de dólares. Un millecito de dólares. Y ahí les sacaba uno. No, no, no. En el momento en que, mira, esa es la clave para, para poder hacer las cosas bien. Te respetan si no proteges a un cartel. Tú eres la autoridad, tú tienes la obligación de cuidar a la ciudadanía, tienes la obligación de velarla y no tienes derecho a aceptar ni un 5 del narcotráfico. Esa es la clave para, para andar en estas cosas. Que uno pensará que es al revés, ¿no? No, porque te vuelves empleado de A y te van a combatir B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. O sea, si fuera uno solo, bueno, pues ya tienes monopolio. Pero no, son muchos, son muchos carteles. ¿Cree que cualquier presidente municipal haya recibido ese tipo de propuestas? Yo creo que en las ciudades donde, donde, donde hay trasiego fuerte, sí. Que digamos frontera. Frontera. No, Gales, Mexicali, Tijuana. Sí, Tijuana, Tijuana. O sea, que si sale uno a decir, ¿no? O el secretario de Seguridad Pública, cosa que yo me aseguré de que la Isabel no, nunca agarró nada. Pero como, como uno, ¿cómo se puede estar seguro? Se ve, se ve. Dice que lo pendejo y el dinero siempre se nota. Ok, pero entonces si sale un presidente municipal y le dice, no, a mí nunca me han recibido nada, no, yo jamás. Y de repente aparece con 20 casos. Pero, ok, ¿y a usted nunca se le acusó de eso? No. ¿Qué? Claro que me tiraron algunos, no sé, pero, 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 afortunadamente yo tengo mis declaraciones. O sea, que de que digan, no, así como no, él robó. Sí, 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 sí. Y ojalá. Hay todos idiotas ahí que andan diciendo que yo agarre dinero del, del programa de movilidad urbana. Yo ni dinero manejé ahí. No, no, no. Mira, aquí, en este tipo de acciones como política, como político, estás en la mira para que te digan todo y lo que no te inventen. Entonces tienes que aprender a que tienes que tener la piel muy gruesa. O sea, que usted definitivamente no dio para que, claro, porque la gente, ay, a mí se me dice que si agarra un millón. No, 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 a la gente le encanta hablar, o sea. Pero usted es empresario. Hay gente, sí, yo soy empresario y toda mi vida sí. Y bueno. ¿Qué tipo de empresas maneja usted? Tengo una fábrica de pinturas, tengo aproximadamente unas 50 bodegas, tengo una constructora, tengo una cadena de lavanderías automáticas, tengo un conglomerado de salones de eventos y otras cosas más. ¿Y eso de la política? ¿A usted sí cree en el cambio y le gustaría ser parte de ello? Sí, 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 sí. A mí se me hace que la política es algo que siempre debe de participar. ¿Y cree usted que si alguien se quiere dedicar a eso, tiene que ser por el amor al arte, por así decirlo? Como dijo Benito Juárez, si no tiene negocios y no tiene recursos, tiene que dedicarse a vivir en la exacta medianía. Eso es lo correcto. Vivir con el sueldo que se genera en la política. No llegar ahí a ver qué te llevas. Porque hay algunos que llegan y se arman en un año lo que no se ganaron 50 generaciones de su comida. Oiga, volviendo un poquito al tema de lo que me menciona, de esas propuestas que le hacen llegar a usted. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo? O sea, siempre hay algún... ¿Alguno de sus colaboradores? Alguno de los que están cerca de ellos o que no están cerca. Oye, ahí te manda fulanito. Ah, sí. Y lo que es. Y bueno, regresarlo. No, dile. Pero ¿cómo se desprecia un regalo así? Sin que se lo tome personal a la persona. Aquí lo que tienes que hacer es ir tú personalmente con el que te lo mando. Porque si no, lo agarroñan en el camino. ¿Sí? Pues tú crees que no. Y va a decir, ay, el presidente le sacó. El teto lo agarroba y te manda a decir, muchas gracias. Muchas gracias. No, no dejó ni el maletín. Como hoy hay una foto en internet que sale un pastel. ¿Quieres ser mi novia? Y la chava se come el pastel. No, le pintan. Haz de cuenta, sí. Haz de cuenta. Sí, tienes que tener mucho cuidado. ¿Le dio miedo alguna vez? Yo creo que siempre te da miedo. Y no por ti, fíjate. Por los que quieres. Por los que amas. Por el dolor que pudiera dar. Sí, porque... Pudiera pasar. Si no está. Todos tenemos familia. Esa es la parte sustancial. Pero, pues, tienes que hacer el trabajo. ¿Y alguna vez le sintió cerca? Sí, sí, varias veces. Vales veces. No, no. Amenazas... Hasta en la grabadora ha llegado. A ver. Sobre todo. Por ejemplo, una de cuántas amenazas se recibió? Pues, puede haber sido... Cuídate. Te traemos cerquita. Etcétera, etcétera. Pero así de... ¿Te la hacen llegar de una forma como en una cartita? O... No. ¿Algo más violento como un animalito ahí muerto? Lo más violento que me tocó a mí en lo personal. No, fíjate. Gracias a Dios. ¿En el carro o coche? No. Pegado. No. O nomás puro mensaje, mi amada. Mensajito, mensajito. ¿No? Pero pues tienes que hacerlo. Imagínate tú, una ciudad que estaba a 400 asesinatos mensuales, bajarlo a 20. ¿Cómo te dije? No, nomás rezando. Claro que rezaba. Pero exactamente, ¿cómo dice usted que lo logró? O sea... Con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo convenciendo gentes, atorando gentes, atorando gente que andaba mal. Bueno, mira, lo que sí es definitivo, Guri, es que tú no puedes nomás tener buenos resultados con puras acciones policíacas. Tienes que tener programas. Programas que lleven a cabo cierta distinción en la sociedad. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nos amarramos con el gobierno federal. Hicimos 52 centros comunitarios. Centros comunitarios que te permitían tener actividades para tener a los jóvenes y a los adultos entretenidos y no anden pensando. El otro día me decía el que tú, el que tú me señalaste ahorita que te había platicado, me dijo, yo me acuerdo mucho de usted, porque una de las obras que yo hice en Juárez, además de la X, el Parque Extremo, dice, cuando a mí mis amigos malandrillos me invitaban a andar con ellos, yo ponía la excusa de que me iba a entrenar al Parque Extremo, fíjate. Y me dijo, y ahí me dedicaba para perder el tiempo, para no involucrarme en actividades ilícitas con ellos. Esas son las cosas que tienes que hacer. Hicimos tres de los centros comunitarios más grandes de América Latina. Felipe Ángeles, Frida Kahlo y el Francisco I. Madero. Hicimos el Parque Extremo, hicimos la X, hicimos la Estación de Bomberos, hicimos el Circuito Periférico y ahí lo hicimos el Estado y tu servidor. Boulevard Independencia, Juan Pablo II, González, Camino Real. Que por cierto, el Camino Real era para que le hubieran dado seguimiento a los gobiernos que seguían. ¿Por qué se desbarrancaba? Pues claro que se desbarrancaba. Tenían que ponerle emplastes y los que siguen son los que lo tienen que hacer. Pero tiene tres, ojalá un día vayas, tiene los tres miradores más espectaculares que puede haber en el norte del país. De ahí puedes ver tres estados, cuatro ciudades. Hicimos, bueno, una de las cosas más importantes, el centro histórico, lo renovamos completamente. Había 800 vendedores ambulantes en la plaza. Los movimos de ahí. Remodelé completamente la Rafael Velarde, que era una calle que había prostíbulos, prostitutas. Una de ellas me lo agradeció con el alma. Creo que el amigo que está aquí presente con nosotros estuvo presente de eso. La limpiamos completamente. Hicimos el programa de movilidad urbana. Que les guste o no les guste, las pocas calles que están pavimentadas son del programa de movilidad urbana. Hicimos, como te dije, 52 centros comunitarios. Hicimos el programa ecológico más importante de América Latina. Transformar el biogás, el gas que despide, el metano que despide, el relleno sanitario, a electricidad. Privatizamos la basura con una aceptación del 97%, que después le pusieron una bola de agregadijos y le echaron a perder. Privatizamos también los servicios médicos municipales, que era un robadero, como no tienes idea. Farmacias, operación. Ahorramos el primer año 134 millones de pesos. Hicimos la X, que tanto me... Es lo que iba a decir, qué chinga le pegaron. Ahí me ponían una chinga. Un día sí, otro no. Porque no tienen visión. Mira, la X simboliza algo que ahorita todos los jueves están orgullosos. Ahorita todo el mundo quiere sacarse una foto o quiere hacer un evento ahí. Pero cuando lo estaba haciendo, me criticaban. Yo empecé esa X en el primer periodo de presidente municipal. Llegó otro, que ya quería vender los fierros como fierro viejo. Afortunadamente regresé yo y la pude concluir. ¿Por qué? Tú le preguntas a un juarense, que vive en Juárez, que tiene 40 años. ¿De dónde eres? Y toda te responde. Soy de Delicia, soy de Camargo. Te voy a decir, soy de Juárez. Hay que hacer cosas que te den arraigo. Y la X es una de ellas. Ahí está. Ahí está la X. Bueno, ¿nos puede explicar qué es? Porque no todos somos de Juárez. La X representa el mestizaje. El mestizaje del indio con el español. Y tiene en el centro un símbolo náhuatl, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra herencia de indígena. Pero también está viendo hacia el cielo en el despegue tan importante que tiene Juárez. No nomás como ciudad, sino como industria. Juárez es una de las ciudades industriales más importantes del país, que genera empleos acerca de más, casi 400 mil personas. Entonces, tiene mucha, mucha. Esa es la X. Sí, pero ¿qué es como tal también? Es metal. No, no, sí, pero como tal, o sea, ¿qué es? O sea, ¿es como un foro? ¿Es un restaurante o qué? No, aparte de tener la X como símbolo, que estaba planeado tener en el ojo un restaurante. Tenemos una plaza que le llamamos la Plaza de la Mexicanidad, donde hicimos una concha acústica para poder hacer eventos de estilo Nueva York, estilo Chicago, estilo. Y ahorita ya hacen, todo lo hacen ahí, todo, 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 las feras. Yo sabes que estoy muy en contra de lo que hicieron, ponerle, haberle puesto barda. ¿Por qué? Porque esa X debe estar abierta para que todos los ciudadanos la disfruten, para que vayan con sus hijos, con sus familias a disfrutarla. ¿Y la barda para qué? Lo hicieron porque quieren hacer negocios. ¿Ah, cobran por entrar? Cobran por entrar, hacen que el negocio este no sea el otro. Debería ser pública completamente y no cobran nada. Sí, a un lado también hacen conciertos, ¿no? Sí, conciertos y todo ese rollo. ¿Y usted llegó a hacer eventos ahí? Hice la inauguración, que fue, trajimos a Londra de la Parra, juntamos 140 mil gente. ¿A quién? A Londra de la Parra. ¿Y qué viene haciendo eso? La de la Parra es la que se dedica a... ¿Qué pasó, amigos? Con lo que no lo conozco. Es música clásica. Ah, ok, ok, ok. Sí, es que como usted también le gustan muchos géneros, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una... Sácala después y se la puedes pasar. La Tetocumbia, ahí debe estar en YouTube. Tetocumbia. Debe estar en YouTube. Igual no la va a poder poner porque nos van a cancelar ahí el Tetocumbia. ¿A poco le sacaron una canción? Sí, sí, sí. Está muy padre. ¿Y Corrios no tiene? Corrios no. El corrido del teto. Me hicieron dos o tres, pero nunca. Nunca. Los guardé. Teto. La Tetocumbia. ¿Es esa? Está. Y la bailábamos y todo el rol. Ah, o sea, la bailaba, bailaba. Cuando iba aquí a... A las audicias públicas. Era otra de las cosas que teníamos. Tuvimos audicias públicas de 35 mil personas. Ah, pues sí. ¿Qué hacíamos en las audicias públicas? A ver. Cancelábamos multas. Ayudábamos. Siempre la hacíamos en una escuela. Y la escuela que la hacíamos, ahí íbamos a hacer un domo. Entonces era un incentivo adicional. Hicimos 212 domos. Fíjate que los domos fueron parte muy importante cuando combatimos la inseguridad. Porque te decía, tienes que tener medidas que ayuden a temperizar la desigualdad que existe en nuestro país. Los domos los pusimos en escuelas para que los vecinos pudieran hacer sus fiestecitas de quinceañeras o lo que sea. ¿Verdad? Y que hubiera esa interacción, ¿verdad? Y las escuelas las cuidaran, ¿verdad? Oye, ahorita que estaba hablando de narcotráfico y todo eso, ¿usted qué opina del narcotráfico? ¿Qué opina del narcotráfico? Mira, mientras haya demanda, siempre va a haber oferta. Es una cosa que no puedes, este... Bueno, ya lo estamos viendo, hombre. Pasó exactamente con la marihuana lo que pasó con el licor. Tienes que tener programas completamente seguros de que concienticen a la gente. De no meter en esos mugreros. Ahorita el problema más grave es el fentanilo, el cristal. Ese tipo de elementos químicos que salen más baratos ahora que la droga. Y la están usando mucha gente. Sobre todo, hay que no permitir y penalizar fuertemente que se metan los cuerpos. Seguridad en drogas o los jóvenes. Los jóvenes y los niños. ¿Y usted qué opina de eso de que la marihuana, que se está haciendo legal y todo eso? Pues es como el licor. El licor pasó igual. Exactamente igual, la marihuana. Yo creo que el ir legalizando poco a poco, lo que va haciendo es cancelando los negocios a los consumidores. A los posibles generadores de ilícitos. Pero también tiene la contraparte de que si los vas legalizando, se multiplican. Entonces, mientras no tengas una verdadera igualdad entre todas las gentes, pues siempre vas a tener ese problema. No tenemos un país que tiene las condiciones para legalizar la droga. Por las tantas diferencias que existen, económicas. Por lo mismo que te decía al principio. O sea, los jóvenes ahorita, pues lo que ven es, oye, su mamá no tiene papá, la mamá anda en malos pasos, etc. Pues no ven futuro. Y que dicen, voy a meter en la cochinada. Es una tristeza, una tristeza. Y no nos cae el 20. Tenemos que fomentar todos los mexicanos las actividades productivas. Y satanizar y meter al bote. Y si quieres tú empalarlos a todos los que en el gobierno roben dinero. Cuando le tocó hacer limpia, le tocó agarrar varios muchachitos de 16 años, de 15. Yo metí un programa en Juárez que se llamaba Después de las 10 en tu casa está mejor. Era una especie de veda. Que después de las 10 ya no queríamos. No podía obligarlos, pero no queríamos que hubiera niños o jóvenes en las calles. Afortunadamente funcionó. Pero te vas para atrás. Porque una vez yo me fui a tratar de platicar con unas jovencitas que habían agarrado y las habían tenido. Y estaban esperando que fueran alguien de sus familias. Muchas de ellas no iban a ir. Ni siquiera se interesaban en ellas. Una falta de atención impresionante. Qué triste. Pero el gobierno tiene que hacer su parte. Yo creo que se debe penalizar fuertemente a aquellos políticos que que roben dinero porque están quitando recursos a programas importantes de la gente. ¿Y usted nunca consumió marihuana? No, nunca en mi vida. No. ¿Y la opinión? Es que vengo de una generación que se satanizaba mucho eso. Yo cuando estaba joven, el que era marihuana y lo apestábamos, lo segregábamos. No había ni modo de aceptarlo. Vengo de esa generación. ¿Y hasta la fecha crees que todavía esté así? Pues ya no me meto porque ya miedo de andarme metiendo de marihuana ya sería el colmo. No, no, pero... Lo más probable es que me dé un ataque cardíaco. No, pero por ejemplo, de que si tiene, no sé, ¿tiene hijos usted? Sí, sí, tengo. ¿Cuántos? Tengo, tenía tres. Una se me murió de 32 años de cáncer. ¿Y los otros? Están vivos. ¿De qué edad? ¿30? 33, 37. Por ejemplo, que sus hijos de 33, que, ay, yo fumo marihuana. Le diría, te voy a poner una botella de licor y te voy a poner marihuana si quieres empedarte y ponerte bien loco. Tú sabrás qué haces con tu cuerpo y con tu salud. La vas a pagar tarde o temprano. Es que son errores, hombre. Son errores no de pasatiempo. No es. Son errores de propia salud. Tarde o temprano te lo va a cobrar la naturaleza. Yo pienso que esas cosas se le deben de perdonar todavía a un chavillo de 16, 18, 20. Y yo creo que 30 y ya, ya se te ves. No, ya, ya, como que ya se te pasó la tueste, ¿no? Ya necesitas un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra. Sí, porque estás arrastrando eso. Porque no es correcto. No, no. Sí, pero ya ves que cada quien pues defiende sus intereses, ¿no? Que la marihuana, que es legal, que debe ser legal, que porque es curativa y eso. Cada quien tiene su propia forma de ver las cosas, pero tenemos que entender que vivimos en sociedad. A mí no, yo la verdad no. Yo no estoy de acuerdo en lesionar a las grandes mayorías por defender los valores de las minorías. Sí. Yo creo que hay que ver respeto. ¿Y usted cree que la marihuana atraiga otras drogas? Claro que sí. Yo por eso, yo no estoy de acuerdo. Claro que sí, yo creo que la marihuana te va induciendo a hacer otro tipo de drogas, claro que sí. Estoy convencido de eso. Sí sabe que en Ciudad de México hay un parque que se está manifestando. Para fumar marihuana. Y que ahí siembran la marihuana, ¿sí sabía? Sí, sí sabía. No sé cómo se llama el parque, no sé cuál es el canal. Pero sí sabes que hay un parque, ¿no? O sea, ese parque. Entonces yo paso por ahí porque me quedo en un hotel que se llama Sheraton. Y yo salgo a caminar por esa parte. Y ahí ves a los marihuanos. Y paso, huele muy feo. Y aparte, el tipo de gente que está ahí es gente que puedes... Ay, güey, me va a saltar este vato. Y aparte que estás ahí, ¿qué onda? ¿Te interesa? Mota, mota. Y también tengo esto. Y te ofrecen otras cosas. Sí, sí, sí. Son centros de distribución de drogas. Y aparte también de ese lado, a un chavo de ahí dijo que compró una pistola. Un güey que asaltaba ahí. Es que es el comienzo para otro tipo de cosas. Pero bueno, pues ahora es el sábado para no endurecer las actitudes. Yo dije, si tú te quieres poner y morirte de intoxicarte de marihuana en tu casa, en tu cuarto, pues hazlo. Pero no enfrente de niños y de jóvenes. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Usted cuando era chavo, cómo era? ¿Andaba de vago? Siempre era muy vago, muy vago, mucho muy vago. Muy pelionero, muy líder. Siempre. ¿Pero usted practicaba artes marciales? La practiqué ya un poquito más mayor. ¿Qué edad más o menos? Como de los 25 para adelante. ¿Pero además chavillo qué? De hecho jugaba básquet, nadaba. ¿Le gustaba pistear? Pisteaba, sí, pisteaba. ¿Pero mota no? No, mota no. Ni drogas. Ni cigarros. Y tenía amigos que fumaban mota, pero me respetaba. Cigarros, sí, llegué a fumar, pero como siempre batallaba mucho con la nariz, entonces me quité el cigarros luego. Ese es muy joven. Ok, pero ¿su niñez la vivió en Juárez usted? En Juárez, sí, 100%. ¿En qué colonia creció? Crecí, inicialmente vivía enseguida del Hotel Deluxe, ahí en dos casitas que vivían. Ahora ya es... ¿Cómo es la colonia? ¿Cómo se llama? El centro, el mero centro. ¿El mero centro? El mero centro. Y después ya nos cambiamos a los nogales. ¿De qué edad tiene usted, perdón? Tengo 69. ¿69? 69. Ok. Bien vividito. Y cuando usted era chavillo, ¿a qué se quería dedicar? No, la realidad es que cuando yo empecé, ya sería en secundaria, en preparatoria, yo siempre dije que iba a ser empresario. Empresario. Más que todo porque mi familia... Ah, pues viene usted de familia de empresarios. Empresario, empresario. Y ya me empezó a gustar la lideredad y la política, entonces. ¿La política a qué edad se empezó a meter? Cuando me empezó a interesar, fue cuando fui el mejor alumno de todas las escuelas primarias de Ciudad Juárez en 1986. Ah, que tenía un reconocimiento ahí en... De Tolani. Que fui a ver al presidente Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz. Y dije, ah, que lo saludé. Dije, yo quisiera algún día ser como este señor. O sea, ¿le nació de querer ser presidente de México? No, 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 un presidente de México. Yo sabía que no iba a llegar, pero por lo menos ser político. No era tan pendejo como para ser presidente de México. ¿Por qué no? Como que son metas muy inalcanzables, ¿no? Pero sí tenía el gusanito de participar en política. De hecho, después de la escuela, pues me dediqué mucho a la política empresarial. Sí, pero si cuando usted era presidente municipal, nunca se imaginó, bueno, pues por algo se empieza. Sí, sí, sí. ¿Qué tal si voy para allá? Sí, sí, sí. No, pues estuve cuatro veces en el tentadero para ser gobernador. El candidato más fuerte fui cuatro veces a estos servidos. Por engas o mangas me tapaban, me tapaban el camino. Pues debería, ¿vos otra vez? Sí, como dice, perro que come puchi y nunca la deja, dice. Pero por ejemplo, ¿y si la gente le propusiera, no sé, reelegirse? Yo la política, es mi pasión y para mí eso es siempre. O sea, si se animaría por eso otra vez. Eso es que me animaría, claro que sí. ¿Y la gente le, ándale, ándale? Claro que sí, es mi pasión. Es mi vida. Por la razón de que le gusta que las cosas cambien. Que cambien, ayudar a la gente. No hay nada más sabroso, más bonito que ver la sonrisa de un niño cuando lo ayudan. Mira, las adiencias públicas me rodeaban los niños y yo les veía sus caritas con la vitaminosis por falta de comer. Me acuerdo tanto una señora en una colonia, la Felipe Ángeles, me dijo un día, me llevó a su casa y me dije, mírate tú, lo que le doy a comer a mis hijos. Sacó un tarrón de azúcar. Me dijo, le doy dos cucharaditas de azúcar todos los días. ¿Para que no les dé hambre? Mira, porque te mata el hambre. Te da energía, pues, y te mata el hambre. Fíjate nomás. ¿Y crees que no existe gente así? No, hay una pobreza impresionante. Y cada vez más, es lo que me da más tristeza. Y fíjate que muchas veces no miramos eso. No lo vemos, no lo vemos porque vivimos nuestro mundo. Relacionamos la pobreza con, Ah, come frijolitos y tortillas. No, hombre, esa más es para dar ricos. No, no. Y ahorita ya es. No, no. Gente que, oye, que no tiene ni para pagar un mejoral, una aspirina. No, no, no. No tiene oportunidades. Andan buscando trabajo y no encuentran. Sufren todo tipo de acosos, etcétera, etcétera. No, no, no. Estamos en un país muy injusto. ¿Cómo ve Juárez ahorita? Juárez lo veo con muchas carencias. Las calles hechas garras. Lo veo industrialmente bien, ¿verdad? Los maquilados, hay un boom muy fuerte en la industria maquiladora. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas están viniendo de Asia para acá. Entonces, hay oportunidades. Pero sí tenemos que buscar equilibrios para que haya escuelas, alimentos, medicinas, vestido y habitación para los jóvenes y los niños. ¿Y qué opina de la gente que se molesta? Porque ya que, como dice usted, Juárez se está volviendo una zona industrial, por así decirlo, ¿no? Muchas empresas extranjeras se vienen aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno permite que las empresas extranjeras se vengan aquí y solamente están contaminando más? ¿Y están sangrando a la gente de Juárez? Es gente que deberían de darles dos cucharaditas de azúcar todos los días para que sepan lo que es la gente que no tiene ni siquiera que comer. Porque dice, es que esas empresas... Si no estuvieran esas empresas, ¿qué estarían haciendo esa gente? Yo viví en el Juárez de antes, antes de que hubiera el boom de industria. Es más, una de mis empresas tuvo la primera resolución particular de la industria fronteriza pequeña y mediana. Era un programa especial para importar insumos. Acuérdate que antes no se podía... Todo era a través de permisos. Entonces, sacabas un permiso, pero ya te convenía más revenderlo que usarlo. No era para ser competitivo. Entonces, poquito después de eso, salió el programa maquilador. No es... ¿Qué es la industria maquiladora? Vino porque somos un país que ofrecía mano de obra competitiva. Nada más. Pero es que no es que sea mala. Es que tenemos en cambio. ¿Qué hemos generado para dar a nuestra gente? Acuérdense del Juárez que estaba antes. Eran puras cantinas. Hay una gran diferencia. No se les olvida. Claro que hay que tratar de que esas empresas maquiladoras se conviertan en proveedoras de muchas empresas mexicanas competitivas y que generen productos de que den mayor valor agregado. Pero es otra etapa. Hay que dar gracias a que están todavía aquí. La gente dice que esas empresas destruyen familias. No. ¿Por qué te esclavizan? Destruyen más el alambre y la pobreza y la falta de salud y la falta de educación. Pues para mí no hay nada más bonito que trabajar. Nada más. Y es un derecho que todos modos no tenemos. Pero deberíamos tener el derecho como mexicanos de tener lo suficiente para que nuestros hijos tengan lo elemental para desarrollarse. Si hasta los 17 años ya un hijo no tuvo la suficiente capacidad para generar, bueno, pues allá él. ¿Pero por qué vas a condenar una niña de 9 años a que apenas cumpla 14 años y ande buscando trabajo para ayudarle al papá porque no tienen dinero? ¿Por qué? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? Buscar que haya y se fortalezcan las fuentes de empleo, las fuentes de oportunidades, para que todas las familias gocen de un empleo que sea suficiente para tener los hijos sanos. ¿Crees que la gente de Juárez es trabajadora? Muy trabajadora. Y no nomás de Juárez, porque Juárez es una amalgama. O sea, si tú te pones a pensar realmente que dices gente de Juárez, estás hablando de un universo de muchas piecitas. De veracruzanos, zacatecanos, duranguenses, chapanecos, gringos, cubanos, venezolanos, ecuatorianos. Es una amalgama. Y con lo que pasó hasta rusos se viene aquí, ¿verdad? Hasta rusos yo creo. Ucranianos. Ucranianos. Pues digo, entonces, Juárez es un mosaico de muchas nacionalidades y de muchas culturas. Y de culturas de todo tipo, indígenas, no indígenas. Juárez es una ciudad muy cosmopolita. ¿Y qué es lo que se ve más ahorita de extranjeros? Por ejemplo, en Mexicali se ven mucho haitianos. Aquí se ve mucho venezolano. De Venezuela. Venezolano. Antes eran cubanos. Y, por ejemplo, esa gente que dice usted, de cierta forma, trae más problemas a la ciudad. Trae problemas graves de urbanismo. Ah, de urbanismo. De urbanismo. Pero tampoco las puede satanizar por venir, ¿verdad? Ajá. Porque, pues, ellos, al fin y al cabo, o andan huyendo de la inseguridad de sus propios países, o andan buscando comer. Andan buscando saltar el charco por Estados Unidos, porque es el país de los sueños de mucha gente. ¿Usted hubiera hecho eso, irse a Estados Unidos, si hubiera crecido en la institución? Hijo, si no hubiera tenido oportunidad, yo le hubiera buscado por todos lados, mijo. Yo no pudiera decirte a ti que no lo hubiera hecho. Yo, porque mucha gente luego lo dice, ay, quédense en su país, y que yo no sé qué. No, 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 no. Es que todo es parte de un todo, hombre. No puede ser tan severo. Hubo gente, ¿cómo me acuerdo ahorita que estás diciendo eso? De un güey que dijo, pues, hay que prohibirle a los chapanecos y a los veracruzanos que crucen la frontera, que crucen el 28. Dijo, oye, animal, pues, ¿qué no te se hace cuenta que está viviendo en México? Que es un país de mexicanos, que tanto derecho tiene el chapaneco como tú para transitar por todo el país. Pues, dijera tú, los venezolanos todavía, ¿no? No había, todavía tienen la restricción de países, ¿va? Pero, pues, ya estando aquí, no quiere decir que nos hagamos responsables de ellos. O sea, yo creo que tiene que haber una regulación. Porque, pues, pasa exactamente igual que en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos abre todas sus fronteras? Pues, se mete en todo Ecuador y Nicaragua y Cuba y Venezuela y, ¿sabes, Dios, qué más? Zacatecas, Turán. Hasta los decían, de una vez, tú, una vez me voy yo, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué creen que los gringos son tan especiales? ¿De que no quieren dejar entrar a cualquier persona? Pues, porque están protegiéndolo de ellos, según ellos. Están protegiéndolo. Yo no, tampoco los critico, porque, pues, tienen derecho. Están protegiendo sus trabajos, están protegiendo sus... Es otro país. Ellos tienen el derecho de restringir la entrada a quienes les den la gana. Yo, porque mucha gente se molestó cuando Donald Trump dijo que iba a hacer un muro. Ay, pero ¿cómo vas a hacer un muro y... Pues, eso sí. Para dividir. Pero, además, digo, es muy estúpido, porque, además, ve, ve... Es más, tú puedes ir a filmar ahorita la brincada, Zac. Más he tratado de crearlo que en brincar nuestros paisas, ¿eh? Yo veo todos los días que se la brinca. Bueno, como una escalera. Yo he visto que se ve con una escalera. Sí. Pero que es como de tipo... Movible. De mecate, ¿no? De mecate, sí. O en unas zonas así como de Nogales, ya hasta agarran unas... No, no, pero... Y se levanta y se mete por ahí. Claro. Cantidades importantes, ¿eh? Y mochan la... Cortan las vallas también. Con soldaduras, ¿no? Sí, sí, sí. A eso me refiero a que le hacen un trabajo chingón de herrería y... Y se mueve. Y tú le ves de lejos, el migra. Y no parece. No parece. No parece, exactamente. Y son mentanitas, ¿va? Sí. Y en la noche se van a caer con todo el marro. Sí. Yo le decía lo del muro porque mucha gente se sintió ofendida porque... Estás trazando. Yo le decía, no se fijen en eso, hombre. Que lo haga de 10 kilómetros para arriba y a él, a él, a él, hombre. ¿Tú crees que va a poder hacerlo, no? No, no, no hay manera. El hambre es canija. No hay manera. La gente se brinca, pues, porque tiene mucha necesidad. Dice usted que aquí hay mucho de Venezuela. ¿Qué tipo... Bueno, perdón. ¿Cree que esa gente es problemática? No. No. Por ejemplo, en Mexicali, los que son de Haití, pues, es gente muy trabajadora que no da ningún problema. Es gente... No, no. Muy trabajadora. No sé. Otro tipo de personas a veces, pues, en Mexicali... Yo creo que lo malo del ser humano es generalizar, pues. O sea, hay de todo, ¿no? Yo creo que sí puede haber un venezolano que sea un pillo, ¿verdad? Pero, pues, la mayoría son gente respetuosa. Yo no he visto que hay de malandros, ¿verdad? Sí. Lo que sí me da mucha lástima a mí es los pobres niños, ¿verdad? ¿Porque se los traen también vende allá? Se los traen desde allá, ahí caminando, sabrá Dios cuánto, ¿verdad? Las mujeres también, con todas las penalidades, ¿verdad? Ah, abusan de ellas. Sí, abusan muchos de ellas. Yo, bueno, yo lo... Bueno, sé que lo que vemos en la tele no es nada en comparación con lo que... Con la realidad. Con la realidad. Con la realidad. Porque es una película... Ay, se suben al tren y ahí en el tren... No, 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 no. La realidad es mucho más cruda, ¿verdad? Que... Que las películas. Y, por ejemplo, este... Venía... Ya cuando vivía aquí a Juárez. Fíjate, me acuerdo ahorita que viste eso, la prostituta que me agradeció por haber limpiado la calle Rafael Velarde. ¿Sí? Porque dijo que cuando yo quité todas las prostíbulos de ahí, la habían liberado ahí. Que gracias a eso. Me lo dijo llorando. Sí. Ahorita que le decía que llegué a Juárez y el de Luber me reconoció. Y ella me venía diciendo, no, deberías hacer un video aquí de que... Que pusiera una cámara a grabar que los de la Guardia Nacional le cobran una feria a los que se van a cruzar, que 100 dólares a los de Venezuela, que no sé qué tanto. Haz un video y... No, si yo te contara, cuando quieras te llevo, que no sé qué tanto. Entonces, por eso le digo, o sea... Ese es el... Puede ser verdad o mentira, no sé. Ese es el peligro que te señalaba yo al principio cuando hablaba del ejército mexicano. Que pase eso. Que pase eso. ¿Por qué? Porque no hay que cegar los ojos. ¿Cuánto gana un soldado? No sé, ganará 14 mil, 15 mil pesos al mes. Y las ofertas del otro lado son muy altas. Contentadoras. La ocasión hace el ladrón. Sí. ¿Y usted qué? Yo creo que hay que... Hay que fortalecer las policías locales. Sí, pero ¿para qué? ¿Para evitar la corrupción? Para evitar la corrupción tenemos que meter las penalidades más fuertes para los funcionarios y los servidores públicos. O sea, eso es lo que usted haría aquí en Juárez. Es lo que yo haría. Digo, no puedo hacerlo porque no soy dentro del sistema legislativo, pero... Pero yo es lo que propongo, ¿verdad? Propongo que cada vez sean más severas. Que no haya manera que salgan del bote. ¿Ahorita sabe de algún cartel que esté aquí en Juárez? No, realmente no. No, ahorita ni me meto. Ah, pues usted ya... No, no. Yo veo el ejército todo. Ya pagué mi cuota. ¿Y la gente cuando lo ve en la calle? Por ejemplo, el ejército, los policías. No, me acuerdo mucho que cuando una vez que fui a Cancún, me encontré en uno de los federales que estaba en Juárez. ¿Usted es teto, va? Sí. Ah, él era de Juárez y andaba en Cancún. No, no. Me trataban muy bien. Sí, no, no hay... Pues es que ellos mismos reconocen. ¿No hay uno resentido ahí con usted? No. Probablemente los de sus jefes, pero... Probablemente García Luna. Pero si usted ya cree que no lo va a volver a ver usted a García. Pues no sé. Pero al menos está de aquel lado, entonces, menos probable. Sí. Pero sí cree que salga. No sé, no sé, no sé cuánto, no sé cómo la estarán agarrada. Ahí sí, ahí sí notará. Pues ya le dieron varios años, ¿no? Según esto. Le dieron unos cien. Yo me acuerdo una, 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 una atorada que nos dimos muy fuerte. Cuando precisamente tuve a sus escoltas. Yo lo puedo detener a usted. Usted no me puede detener, le dije. Usted no es autoridad para detenerme. ¿Por qué me va a detener? Porque paré a sus, a sus federales que andaban apuntando a mis escoltas. ¿Ese es delito? Claro que no me puede detener. Empezando que no es delito. Y segundo, yo soy la primera autoridad en jugarse. ¿Le gusta o no le gusta? Usted no es. Soy yo. Y ya, ya, le bajó de huevos. Le bajó de huevos. ¿Y qué es lo que usted cree que la cagó? Él. ¿Usted? O sea, o sea, como presidente municipal. Pues, debería haber sido más tolerante con muchos grupos. Yo, yo, yo tenía, tuve la tendencia a, te voy a dar un ejemplo, una anécdota. Muy fuerte. En desarrollo urbano. Un día llegaron los de Soriana. Me, eran dos consejeros. Presentaron un proyecto y me dijeron, mire, este, vamos a invertir 300 millones de pesos en estas, en estas tiendas y vamos a ganar 300 empleos. Ah, está bien. Pero queremos esto, una carta de Santo Club, libre de impuestos. Y lo que más me calentó fue que al final pusieron, y queremos que usted nos diga para dónde va a crecer la ciudad. Ah, también me queden de asesor. Entonces, no, no dije nada. Bueno, también déjenme eso de ahí, me lo dejan ahí, y este, a ver cuándo decía. Y me levanté y me fui. Y le dice el director de desarrollo urbano a los de Soriana, pues ya, ya se acabó esto. ¿Qué? ¿Qué sigue? Pues nada, ya, ya no hay. Ya no hay, ya no hay de algo. Bueno, entonces, tuvo que venir uno de los jerarcas allá de Soriana, y estuvo ocho horas ahí esperando. Dije, mire, para que entiendas que no todos los presidentes son muertos de hambre. Juárez, les dije, tiene más o menos una generación de 35 mil empleos por año. Con sus 300 empleos que van a generar más, son 35 mil 300. Y genera aproximadamente unos mil millones de dólares al año, con los 30 que ustedes van a meter, pues mil 30. Entonces, no vengan tan salsas que van a cambiar el derrotero de Juárez. Y debería haber sido más tolerante, mentiras, ¿no? ¿Nada más cree que es eso? ¿O cree que debía haber también escuchado un poco más a la gente y no ser tan... No, a la gente la escuchaba mucho, sobre todo a la gente humilde. Pero a veces la gente decía usted que usted tomaba decisiones así, muy acelerado. Sí, sí, no aceleradas, las tomaba pensadas. Pero, pues por ejemplo, lo de la X. Si me pongo a hacer una consulta, pues ahí me hubiera quedado. Es que no se puede, güey, no se puede. Casa comido y... Casa comida y sexo no se pueden todas juntas. Tienes que tener muy claro el derrotero. Si no me hubiera esperado en sacar la X, no lo hubiera sacado. Se quedó con ganas de hacer algo. Era uno de los planes que desarrollé, que hubo, había grupos allí con muchos intereses, sobre todo en el suroriente, que no querían que lo metiera, para desarrollo de ANAPRA y todo eso. De hecho, yo beneficio mucho a aquellos sectores porque son las colonias más pobres del norponiente. Y me criticaban mucho que porque andaba metiendo un plan de desarrollo para... Pero fíjate, gracias a eso, ahorita hay la posibilidad de que Chihuahua tenga, o México como país, tenga una alternativa a Nuevo México. No nomás Texas. Ya viste que ahora que Abbott cerró la frontera en las revisiones de los trailers, ¿verdad? Pues tenemos que tener otras alternativas. Entonces, no lo ven con visión. O sea, ese es el problema. Por ejemplo, el circuito periférico. Camino Real, Boulevard Independencia, Juan Pablo II, nos agarrae. Le das la vuelta a toda la ciudad, no era 20 minutos. Antes tardaba dos horas la gente que iba del suroriente al norponiente. Entonces, son cosas que tienes que ver con visión. Con visión. La X es otra cosa que tiene visión. Lo del programa de biogás, los centros comunitarios, los domos. No me digas que los domos no son pioneros. Los domos. Yo saqué el modelo de domo. ¿Y le faltó algo por hacer? Muchas cosas. ¿Qué le quedó ganas? Así que se acuerde. Me hubiera gustado tener suficientes recursos para poder pavimentar Juárez. ¿Todo? Todo Juárez. Yo creo que es la parte más sustancial ahorita. Cuando andan haciendo fiestecitas, hay que pavimentar. Pero fue así como conciertos, así. Porque usted también. Yo también así. Le había dicho, le dije cuando íbamos a la entrevista, que usted había contratado varias artistas y que una de esas que hasta lo estafaron, no sé. Ah, no, no, pero no fui yo. Fue la... Es que tú no puedes controlar eso. O sea, le entregaron un anticipo a Vicente Fernández, creo, o no me acuerdo de qué artista. Y se les peló, o no sé qué. No sé si fue Vicente Fernández o otro, no me acuerdo. Porque eso lo manejó la que estaba en controlaría. ¿Y no? ¿Nomás no fue? Pues no sé si lo cobraron, ¿no? Quedan como 100 mil dólares, ¿no? Como 100 mil dólares. Pero es una buena lana. ¿Se fue con una lana a la verga? Creo que se fue la verdad. Pero pues siguió el juicio. No sé si lo recuperaron, ¿no? Pero pues no puedes controlar todo. ¿Qué otras cosas no se puede controlar si está en este medio? Muchas de las acciones en política que no puedes controlar es acciones que sabes que son inmediatas, pero que no tienes recursos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. Juárez recibe cuatro centavos de cada peso que genera. Entre todo, ¿eh? Entre lo que participa el Estado y participa. ¿Se te hace justo? ¿Eh? Pues claro que no. ¿Impuestos federales? ¿Impuestos estatales? Claro que no. Y está centralizado todo para que la Federación y el Estado sean los que controlen. Pues no está bien. No está bien el sistema. Oiga, y no sé si nos esté faltando algo que nos haya olvidado. ¿Qué más? Que nos quiera compartir. Pues yo creo que hablé en general de lo más importante. ¿Y no hay algo que hay ahí por ahí que la gente siempre le cuestionó que nunca lo quiso decir o nunca vio la oportunidad? Algo que se... Ah, está bien aclarar esto ahorita. Pues lo del programa de movilidad urbana. Ese es el programa. El programa de movilidad urbana, hay un idiota ahí que anda diciendo que fueron cinco mil millones de pesos. En primer lugar, fue un préstamo de dos mil millones de pesos. Para hacer pavimento con concreto hidráulico en varias avenidas de Ciudad Juárez. Ejemplos están el viaducto Díaz Ordaz, Ejército Nacional, Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera. Que ahí están. Son las únicas que están pavimentadas, como Dios manda. Y no se comprometieron ni el 6% de los ingresos totales del municipio. No son cinco mil millones. Claro, si tú te llevas a valor futuro, el valor presente del préstamo, pues a lo mejor salen diez mil, bebé, millones. Pero eso no es. Eso no es. Cuando tú pides un préstamo en tu casa, no es así. ¿Por qué pides préstamo? Pues porque no tienes recursos para hacer la ampliación o la recuperación o la remodelación o lo que tú quieras de tu casa. Exactamente igual. Nosotros pedimos un préstamo de dos mil millones para meterlo en infraestructura. Claro, eso no era, no es ni una pincelada de lo que necesita Juárez en pavimento. Juárez en pavimento. Juárez en pavimento, 52 mil millones de pesos para pavimentar toda la ciudad. Entonces, pues es una. Pero le estaban diciendo usted que eran cinco. Pero no, cinco en valor futuro. Pero en realidad son dos mil millones. Claro, se robó los tres. No sé. Es lo que te digo. Dicen por una tontera. Y luego ni la lana toqué. Yo ni siquiera la toqué. Lo operó Duarte y Serrano. Y nunca le metió mano ahí. Yo nunca metí mano en nada. Es que le pregunto porque una vez entrevistó a un sacerdote y le dije, oye, nunca has metido mano ahí en la limosna. Porque la gente uno se pregunta eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A poco no hubo nadie un poquito? No. Nunca metí mano en nada. Porque no necesito, gracias a Dios. Y si me hubiera necesitado, pues mejor hubiera buscado otra profesión. No, no. ¿Le hubiera aceptado la maleta que él compra? No. Yo no, yo soy muy, muy, muy. Yo digo que el que acepta dinero de mala vida del narcotráfico, tarda un temprano la paga. O le viene una calamidad familiar o algo, no sé. Y, por ejemplo, ¿usted qué opina de esas de las series y los corridos? Se lo menciono porque había un rumor de que decían que usted iba a prohibir los corridos en Juárez. No, no, no. Si decían. Pues mal hecho. No, no, no. Por mí que canten lo que quieran. No. O sea, ¿no cree que eso influya? No. Ni las películas y todo ese pedo. Eso es por ser la de los papás. O sea, si un adulto va a ver una película, es porque quiere verla, ¿no? Pero si lleva a los hijos es otra cosa. Entonces, ¿al que hay que meter al bote es al papá? ¿Verdad? Sí. El que hay que sancionar es al papá, porque no está siendo buen padre. Pero, pues, si tú quieres ver una política pornográfica y tienes 50 años, pues vela. Es problema tuyo. No es problema. Si los hijos se dedican a cosas ilegales, andan por el mal camino, ¿cree que sea culpa de papá? ¿Siempre? Siempre tienes algo de culpa. ¿Siempre? Siempre. Siempre. Aunque no lo digas. Pero aunque la gente, yo trabajo y soy muy responsable, un ejemplo. Hay miles de excusas, Guti. Pero tú tienes ciertas obligaciones con tu gente. Yo desde muy chiquito me dediqué a meterles en contra de las drogas a mis hijos. Y eso fue una cosa que siempre hice. ¿Y ahorita? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nada de qué andan ahí? Para nada. O sea, papá, fumes un gallo. No. O si, bueno, yo no me drogo, pero me toco unas gotitas de no sé qué. Que ahí de repente sale con gente de que yo me doy una gotita. De CBD. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. CBD es una mutuación de la marihuana que no tiene supuestamente elementos activos de la marihuana. Es como hemp, como la semilla de hemp. No, no tiene nada de... ¿Cómo decir la coca light? Pues no, porque la coca light seguramente tiene algo de coca. No sé. Pero yo pienso que es la misma madre. No sé. Lo que no tiene es azúcar. Pero, pero, pues habría que ver. Esto no tiene nada de lo que te hace que te pongas loco la CBD con la marihuana. Esa es la diferencia. Sí, obvio. Y que muchos creen que es buena para las reumas y que para los nervios y que... Y que para los riñones y que te baja el colesterol y no... Y que te da mejor, mejor pelo y que... ¿Verdad? No, no. Yo creo que es muy importante que tengamos responsabilidad como padres. Hasta determinada... Ya después de esa edad, pues se le da. Ok, ¿y qué le hace falta a este país? Líderes honestos que realmente quieran hacer las cosas bien. Pero, hijo, mano. Es que es... Paz contrató. Muchas veces. ¿Cuánto tiempo usted cree que este país pudiera cambiar? Tres generaciones. Haciendo las cosas correctas, tres generaciones. Treinta años. Yo creo que más. Más. Unos en cuenta. Sí. Sí. ¿Y si cree que estamos evolucionando? Para mal. Yo creo que para mal. En muchas de las cosas para mal. ¿En qué? ¿En valores? En valores. En metas. ¿Por qué? A ver. Porque estamos enfocados en cosas que no debemos de hacer inmediatas. Estamos tratando de voltear el bote. O sea, si nos apretamos todos del cinturón. Y trabajamos en educación. Y trabajamos en educación. En programas que realmente lleven a los niños. Pero programas que lleguen. No que se los chinguen en el camino. Programas que les den alimentación a las escuelas. Escuelas de tiempo completo. Que el niño vaya a la escuela y pueda almorzar, comer y cenar en la escuela que no tiene recursos. Que tenga programas asistenciales para los adultos mayores que no tienen ni siquiera casas. O sea, tratar de disminuir esa brecha entre los que tenemos mucho y los que no tienen nada. Eso es. ¿Y cómo se disminuye? Pues generando empleos. Generando empresas que paguen impuestos. Que generen impuestos. Y eso es fomentando la productividad de las empresas. No que haces un permiso por hacer una nueva edificación y te tardan cuatro meses en resolvértela. Y los directivos en la farándula, en la fiesta. Encantados. Esas son las cosas que realmente cambian las cosas. Que tengas que ver con lo que sustancialmente te está generando valor agregado. Y cosas que van creciendo que la sociedad sea mejor. ¿Qué opina Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos tiene un problema con sus competidores. Serio. Mira. Por ejemplo. China. China ya tiene una... Xi Ping. Ese cuate que está de... Ese no se anda preocupando si tuvo un amante o si lo agarraron Chirino con esto. Acá se la pasan en puros chismes. ¿Sí me entiendes? O sea. No, no. Esos son excesos. Tú contratas a gente para que lleven al país a mejores derroteros. Yo el otro día le he preguntado a un amigo. Entonces, ¿quién dirige Estados Unidos? No, pues son las grandes corporaciones. Pues eso crees tú. Pero, pues es que... La democracia es buena, pero el exceso de democracia no es muy buena. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, yo visité China cuatro veces. Allá no hay de que dos sopas, la de arroz ya se acabó. Allá no hay más que una sopa. Entonces, ese país es un país económicamente fuerte. Ya lo está demostrando. Y su competidor, que es Estados Unidos, pues, oye. ¿Cuándo fue la última vez que fue a China? Eh... ¿Cuándo...? ¿Antes de la pandemia? No, sí, mucho antes. Fui antes de que... Fui antes y después de que Hong Kong fuera a China. Ah, pero ya tienes muchos años. Sí, sí. ¿Veinte años? Yo fui del 94 al 2000. ¿Sí? Sí, pues eso fue hace veinte años, más o más. 94 al 2000, cuando fui senador. Senador de la República. Un país muy, muy... Yo siempre dije, China va a ser potencia mundial. Pues ya. Ya es. Ya es. Y va a ser más. Porque tienen control absoluto sobre su gente. Tienen control absoluto sobre su factor de producción. Tienen un mercado cautivo, que es el de ellos. ¿Y usted cree que está bien eso? Pues les tocó suerte tener tanto chino y tan grande país. Pero lo están manejando bien. Lo están manejando mal. Yo fui. ¿Y el Putin este? En el 2017. ¿Cuántos años tiene ahí? Pues como dieciocho, ¿no? Dieciocho años. ¿Sí, no? Sí. Nomás viendo a ver qué país se fue. Entrevisté a una rusa donde me decía que supuestamente el Putin... Era falso lo que se dice de que él montaba los osos. Los osos, ¿no es cierto? No, no es cierto. No, pues está muy... Esa es mi edad. ¿Debería usted también hacer una campaña así a su imagen? Arriba era un indio no, supongo. No, no es un menso el teto. No, de otra cosa, no sé. Pero chino, pero los rusos, para mí, se la están jugando muy fuerte ahora en Ucrania. Yo creo que ese factor les va a afectar. Les va a afectar. Y los gringos, pues a ver ahora las elecciones. Porque en lugar de dedicarse a ver cómo proteger Estados Unidos, se va a dedicar a ganar la elección. Biden. El Biden. Ese es el problema. Es un país muy efectivo. Muy. Porque está enfocado a la productividad. Una fábrica de tornillos de Tennessee fabrica más tornillos que todas las fábricas de México. Conjuntas. Tienen productividad. Esa es la gran diferencia. Yo le pregunté si en Juárez había gente trabajadora. Porque en Mexicali casi no hay gente trabajadora. Porque todos se van a trabajar a Estados Unidos. O sea, si hay gente trabajadora, se va para allá. Pero a aquel lado. Y acá, pues, no es de muy buena calidad la mano de obra. Porque allá les pagan 10 veces más. Ajá. Aquí, por ejemplo, yo que, bueno, no sé si a usted le pase con sus empresas, que batalle para conseguir trabajadoras. No van y ven, güey. Sí, mañana voy, mañana. Ya no van. Y esa gente, pues, sí es trabajadora, pero se cruza o saca su visa y trabajan allá. Y ahí sí los sangran. Y cambian completamente. Pero, pues, cultura, ¿no? Pues, fue muy interesante esta plática. Ahora sí lo voy a repetir si no nos pasó nada. No. No. ¿Todo bien? ¿Todo bien, hermano? Acá. Yo le agradezco mucho. Sí, se fue muy interesante. Le agradezco mucho esta plática. Sí, y la verdad me dejó muy impresionado y no sabía que era karateka. ¿Es karateka o de kung fu? Practico cuatro disciplinas de arte marcial. Ok. Eh, kickboxing, kenpo, muay thai y boxeo. Sí, o sea, me quedé impresionado por cuando fuimos a su oficina. Ah, no, a Tetocumbia. Tetolandia. Tetolandia, Tetolandia. O sea, ver todo eso, pues, o sea, que ahí está prácticamente toda su vida plasmada en cuadros, en reconocimientos. Hay bastantes. Debería. Le llamo Legoteca. Debería hacer un video. Les presento, mira, este, 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 enseñando. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ya, y la gente, a rato que la gente lo esté convenciendo. Teto, te necesitamos de vuelta. Ahí se va a acordar de mí. Ah, bueno. Porque la gente así es. Te felicito porque eres una persona muy diferente de los que me han entrevistado. Sí. Sí, eres, eres carismático, pero en otro sentido. Medio zorro. ¿Cómo que medio zorro? Primero tanteas el camino. Y luego, y luego, ya cuando te empiezas a hablar es cuando estás en el micrófono. Pero, pero, pero eres muy inteligente. Nada, pues, muchísimas gracias. Gracias a muchos. Es mi parte igual para usted. Este, pues, bueno, mi gente, pues, ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo, el señor Héctor Teto Murguía. Gracias. Y bueno, mi gente, pues, ya lo tuvieron aquí. Y bueno, pues, dejen su like y suscríbanse. Y nos vemos. Adiós.